Saúl, sé mi pueblo natal, yo de ti nunca me olvido Porque sos mi amado unido, gloria y orgullo oriental En tus calles se quedaron pedazos de mi niñez Con tu placita mimaron los que jamás olvidé Voy viajando por la vida con mis tiernas añoranzas Tu colegio, tu parroquia, con tu fe y tus esperanzas Al solar dejo de aretigas, parece que estoy mirando En tu reliquia querida, tus palomas arrullando Llevo grabado en mi mente cuando de ti me arrancaron Y lejos me trasplantaron de tus aguas y tu gente La noche que te dejaba fue aquel mi viaje más triste Llorando te contemplaba hasta que te me perdiste Tus graneros, carretas y neblinas Tu arroyito, tus chacras y canteras Tus ruizas y tus primaveras Tus vuelos de golondrina Jamás dejaré de amarte Porque en tu suelo parendí Como tus plantas tendí Raíces para abrazarte Por mi historia yo te pido Cuida a todos tus pequeños Para que nunca ni en sueños Llorando dejen el nido Que bajo tu cielo vuelen Con libertad y alegría Para que vivan felices Con el candor de tu sitia Y en tus noches En sus reposos Bajo tus cuartos de luna No haya distancias Y bromas Que empañen sus tiernos ojos Y al despertar con el alba Sobre tu suelo bendito Sueñen llevar en sus almas Tu imagen al infinito Saúse mi pueblo natal Yo de ti nunca me olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!